¡Largaron! A vista queda el número 8, abierto lo hace el número 8B Más atrás lo hace en la sexta colocación El 8A, están en la mitad de coda Ahora, siempre el 1 en la vanguardia mantiene Pequeña ventaja sobre el número 3, abierto lo hace el 4 Abierto el 9, en la quinta colocación queda el número 2 Van a pasar por los 500 metros ahora Siempre en una pequeña ventaja sobre el 3 que insiste en buscar el puntero Se va a sumar abierto a los punteros El número 4, más atrás lo hace el número 9 El 8B y las competidores se prestan Hacia el ingreso a la recta final Lo están haciendo en estos momentos Con el 3 en la vanguardia Pequeña ventaja sobre el 4 que va resueltamente en buscar el mismo Se filtra por el lado de la vista el número 1 Abierto lo hace la competidora número 8 Último 300, Beto Valdico va dominando Las acciones por el centro, la vista el número 4 con ventaja sobre el 3 Que se va quedando por dentro En la segunda colocación ahora va a ir el número 8 Último 150, Beto Valdico siempre el 4 En la vanguardia corre firme, le estira ventaja hacia el número 3 Y descuenta el número 8 Último 50, Beto Valdico siempre el 4 Fácil, poco, Beto ahora el disco 4, varios cuerpos de ventaja sobre el 8 Que fue al segundo lugar y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!